Vamos a hablar un poquito de política, de política nacional, de política regional y también vamos a tocar un poco la Universidad de Carabobo. Así que si quieren escuchar y ver estos comentarios, tanto de lo que yo pienso sobre la carta que suscribieron de cinco personas, de lo que puede estar ocurriendo en el estado de Carabobo y de lo que pudiera también estar ocurriendo en la Universidad de Carabobo, pueden compartir esta transmisión que trataré de ser lo que me ve posible. Vamos a comenzar con el tema nacional para luego llegar a lo local. Se han desatado los demonios por la carta que firmaron 25 personas, 25 personas donde le solicitan al presidente Joe Biden que quite las sanciones o disminuya las sanciones que pesan sobre a algunos funcionarios del Ejecutivo Nacional, sobre el gobierno, no con los venezolanos. Y están solicitando que suspenda o quite las sanciones. Hay personas que, por supuesto, han desatado toda la furia contra esas personas. Pero yo pienso que vamos a estar claros que estuvo muy mal planteada esa esa carta, esa carta, porque si es el pensamiento de esas 25 personas que ellos quizás hubiesen preferido que Venezuela no tuvieron o algunos funcionarios no tuvieran sancionado. Ellos a título personal pudiera haberse dirigido y de hecho se dirigieron fue a título personal, pero el encabezado dice como representantes de la sociedad civil. Ellos no me representan a mí ni poder representar a la mayoría de los venezolanos. Ellos en todo caso estarían hablando a título personal. Eso es la primera observación que hay que hacerle a estas personas que se dirigieron a Joe Biden para tratar el tema de las sanciones que pesan sobre Venezuela. Lo segundo es que ellos han podido explicar lo que en qué nos afecta a nosotros o a qué le afecta en qué le afecta al venezolano. Esas sanciones que pesan sobre algunos funcionarios del Estado y sobre la prohibición que existe para hacer negocio con el gobierno de Venezuela. Las empresas que tengan vinculación con los Estados Unidos no lo explican, no dicen por qué pueden afectar y tal. No lo dicen porque fíjense ustedes y si acaso vamos antes de las sanciones, cuando empezó a caer de verdad, verdad la economía en Venezuela fue en el año 2014. No existían las sanciones impuestas por la administración de los Estados Unidos y sin embargo Venezuela económicamente iba implicada sin sanciones. Hasta el año 2020 hubo una desmejora de la economía venezolana en un 80 por ciento y ahora el año pasado mejoró en un 8.5 por ciento, pero por supuesto estamos malísimos. Tenemos por tiene que recuperarse todavía el 72 por ciento casi. Ahora si Venezuela vaya estaba muy mal sin las sanciones, iba en picada y empezó a mejorar con las sanciones. Ellos han debido explicar cómo, cómo, cómo carrizo fue esa esa cuestión. Si si antes estábamos mal, íbamos mal sin las sanciones, ahora con las sanciones se está recuperando. De hecho, algunos dicen que está Venezuela ya se arregló, por supuesto que no se ha arreglado. Lo que pasa es que esto ha estado tan mal que cualquier cosita que uno vea en la calle puede dar una sensación de mejoría. Si algo está 80 por ciento malo y lo recuperan un 7, un 8, un 9 por ciento, por supuesto puede decir que estamos. La pregunta de Dios es que estamos ahora, estamos mejor o peor que en el año 2019. Por lo que por una pregunta tuviéramos decir que estamos mejor, estamos mejor. Pero puntualmente, pero desde luego estamos muy mal cuando los hospitales no tienen medicina y vemos. Bueno, no hay una el empleo casi todo informal. Vemos lo otro que han debido decir estas 25 personas por lo cual es fundamenta esa carta de solicitar la eliminación de las sanciones. Lo fundamenta en que el 75 por ciento, oíganse bien, según ellos, y a lo mejor es verdad la encuesta que ellos hacen, porque son algunas personas que manejan encuestas, dice el 75 por ciento de los venezolanos está en contra de las sanciones, que por eso le están pidiendo. Ya va, ya va, ya va, ya vamos a pararnos un momentico allí sobre ese 75 por ciento de los venezolanos. Será acaso que ese 75 por ciento no sea no se ha llevado por la propaganda oficial del ataque, que si las sanciones, que si estamos mal, que es por las sanciones y han venido como transmitiéndole ese mensaje a través de las cadenas de televisión que están bajo el dominio del Estado, que son todas las de radio. Cualquier cosa que sea información lo domina el Estado y ya sabemos cómo se dirige esa campaña. Sabrá esa gente, no sé, cualquier persona que no tenga la mínima idea en qué consiste una sanción y que se deja llevar por esa campaña del gobierno. Por supuesto que dice que oye, estoy en contra de las sanciones. Si usted le dice que está a favor o está en contra de las sanciones, estoy en contra de las sanciones. Y quizás ese es el 75 por ciento que dice que que ha motivado supuestamente a estos estos señores a suscribir esa carta solicitando el quiten las la 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 sanciones a Venezuela. Eso está, por supuesto, está muy, muy burdo, no? Esa, esas, esos argumentos para solicitar que quiten las sanciones, dicen he leído algunas personas de los firmantes que quizás es para llevar al gobierno a duro a la mesa de negociación para volverlo a sentar. Es decir, flexibilizar las sanciones. La pregunta lógica, cómo se negocia sin tener la fuerza o una posición de fuerza frente al gobierno? Si decíamos que el gobierno solo se le puede sentar cuando exista una amenaza creíble. Bueno, ya eso pasó cuando Trump se quitó ya. No pensemos en eso. Qué nos queda en este momento ahora para poder presionar? Si acaso se puede presionar al régimen, las sanciones, si las quitamos, cómo lo sentamos con una posición de fuerza? Estaríamos renunciando a lo poquito que nos queda para poder presionar al régimen para llegar o lograr ciertos beneficios para la oposición o para el país. Entonces, renunciar a las sanciones. Estamos sentándonos desnudos o se están sentando desnudos la gente a negociar con un régimen que ya sabemos cuál es su comportamiento. Vamos a hacer una o un apartando ya esto. Vamos a hacer una 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 pequeña como un comentario, un comentario para luego pasar al segundo punto. Un pequeño comentario sobre ustedes no se han preguntado, no han preguntado cómo ha sido posible que sin sanciones íbamos muy mal y ahora con las sanciones hemos estado. Se ha recuperado un poquito la economía porque si se ha recuperado un poquito el 8.1 o el 8.5 por ciento. Dicen algunos analistas económicos o en economía que este año puede mejorarse el 20 por ciento. Pero recordemos, tuvimos una picada de desmejora de un 80 por ciento en la economía venezolana. Así que si el año pasado mejoró en el 8.5, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué creen ustedes que pudo haber mejorado esa? Por supuesto, esto hay que hablarlo con economistas. Yo creo que soy un un puedo leer algunos comentarios y aplicar el sentido común. Quizás por la política económica que ha utilizado ahora el gobierno. Bueno, ¿cuál ha sido esa política? Bueno, eliminar los controles, hacerse la vista gorda de los dólares y que eso ha permitido que pueda circular el dinero y la gente pueda traer cosas, pueda venderlo, eliminar, eliminar muchas cosas. Ahora, la pregunta es si el régimen ya sabemos que es un tigre, es feroz, es un tipo, bueno, no tiene el mínimo respeto por la propiedad privada, pero lo que está negociando quizás está surfeando sobre mantenerse en el ejercicio del poder y por eso aplica un poco suaviza algunas a algunos asuntos en la economía. ¿Quién nos dice o quién nos asegura que luego de quitar las sanciones el régimen no vuelva a aplicar lo mismo que venía aplicando cuando no había sanciones? O sea, eso nadie lo pudiera aclarar. Aquí, bueno, aquí me pidieron una solicitud para estar aquí en el video, pero no, la finalidad mía no es tener una conversación, eso lo pudiéramos programar para otra oportunidad. No sé quién solicitó estar en la conversación. Bueno, vamos al punto ahora ya de las negociaciones, o mejor dicho, de las sanciones. Estas son las observaciones que yo puedo hacerle a esa carta. A pesar de lo talentoso que puedan hacer algunos de esas personas que suscribieron esa carta, creo que le faltó argumentación y están como al descubierto ante una pretensión, por supuesto, muy vacía. Pareciera que buscan más intereses económicos personales o grupales o de los grupos, valga, que representan y no la, como no sé si la estabilidad o al menos la recuperación de lo que pudiéramos tener o que nos pudiera quedar de Venezuela. Es en cuanto a la política nacional, hablamos política económica. Vámonos para el Estado Carabobo. Estado Carabobo hemos estado sufriendo constantes apagones en los últimos días, en las últimas semanas. Y sin embargo, vemos espectáculos, vemos como show, el Dracufé y estas cosas. Y por supuesto, y los hospitales también en el abandono. Pero entonces la crítica que se le puede hacer o que se le hace también en las redes, las cuales yo me hago parte en esas críticas también. ¿Cómo es posible tener, mantener espectáculos, promover el circo cuando la casa se nos está cayendo? Y aquí, por supuesto, no podemos sino acordarnos de esa vieja conseja romana que es pan y circo. ¿Ok? Bueno, ya hay un poco pan, pero bastante circo. Para eso mantienen estos gobernantes a la población como distraídos. Y la verdad que hemos sido todos, y aquí tenemos que reconocer como ciudadanos o como pueblos, aunque a la gente no le gusta que tratemos a los habitantes como pueblo, pero esa es la concepción desde el punto de vista del derecho y como uno de los elementos constitutivos del Estado. El pueblo aquí en Venezuela y en buena parte de Latinoamérica y quizás en el mundo le falta mucha cultura política, le falta mucha educación y prefiere distraerse con lo inmediato y no buscar la estabilidad en la sociedad donde se desenvuelve o donde se desenvuelva. Por eso estos gobernantes histriónicos, estos gobernantes que procuran el circo, bueno, tienen cierta popularidad y no importa que el país se caiga en tanto y en cuanto ellos puedan satisfacer las aspiraciones inmediatas, débiles de conciencia de muchos. Así es, aquí hace falta demasiada educación, por eso estos cambios no los vamos a ver nosotros. Se los digo, al menos yo no creo que los vaya a ver, no creo ni los veré. Para cambiar a Venezuela hace falta muchísima, muchísima educación y con la educación también se refuerza la memoria porque aquí solemos tener memoria corta. Se nos olvida, o mejor dicho, no es que no se nos olviden, que se nos olviden, sino que dejamos que pasen algunas cosas y otro escándalo opaca el escándalo anterior. Así que no hace falta educación. Mientras no tengamos un pueblo educado, gente educada, líderes educados, líderes de todo punto de vista. No estoy hablando solamente del presidente, gobernador, alcalde, líderes inclusive comunales. Cuando digo comunales, vecinales, todas esas personas deben estar bien formadas para saber no solamente sus derechos, sino también sus deberes como como ciudadanos. Aquí no somos ciudadanos aquí en Venezuela. Por eso cualquier persona con la fuerza armada detrás o los organismos de seguridad o los órganos vandálicos que estén en el poder como esta gente. Bueno, se pueden mantener por bastante tiempo en el poder porque ya sabemos cuál es el tratamiento de ellos frente a la disidencia. En cuanto al Estado Carabobo y yo creo que en todos los estados del país, con algunas excepciones, cuando digo algunas excepciones, con lo que supuestamente están dirigidos por gobernadores, no afecto al oficialismo. Si bien es cierto que no son efectos al oficialismo, no es menos cierto que tuvieron la bendición del oficialismo para poder llegar a las primeras magistraturas de los estados o de los municipios. Ahora, el otro punto que ya para finalizar este este video, que ya he pasado los 15 minutos, me refiero a muchas críticas ha habido en pro y en contra. Quizás lo que más se nota son las las críticas en contra del convenio que se suscribió entre la gobernación del Estado Carabobo y la Universidad de Carabobo. Mire, amigos míos, convenios de cooperación entre las universidades, todas las universidades, pero vamos a quedarnos aquí en la Universidad de Carabobo, con gobiernos regionales, municipales e inclusive con entidades privadas. Eso se celebran, bueno, no a diario, pero sí comúnmente. Muchísimos, muchísimos convenios. Ahora, este último convenio que se celebró con la gobernación del Estado Carabobo, bueno, lo distinto fue la gran publicidad que tuvo esa celebración de ese convenio y tuvo publicidad. Y quizás fue como antes, hace cuatro años, ya sabíamos cómo estaban las relaciones entre el gobierno regional, o mejor dicho, el gobernador y la Universidad de Carabobo, o mejor dicho, con algunas autoridades de la Universidad de Carabobo, que parecía impensable poder lograr ese acercamiento. Pero bueno, nosotros los universitarios, sin renunciar a lo que, a nuestra concepción, bueno, la universidad es un centro plural, ok, y celebró ese convenio, porque la universidad no es la rectora, no somos las autoridades, la universidad es un todo, ok, es un todo. Se celebró ese convenio que, a mi modo de ver, beneficia a la colectividad universitaria. La beneficia, así algunos digan, no puede ser maniqueísta, que si es bueno, que si no es malo, es bueno. No, este, vamos a estar claros y vuelvo, este no es el primer convenio que se celebra con una gobernación. Quiero decir que, hace algunos años, se celebraban continuamente convenios con las alcaldías, y las alcaldías eran quienes proporcionaban el autobús, o la unidad, o la reparación, o mantenía, con las asociaciones de estudiantes del Morón, de Montalbán, de Bejuma, de Tinaquillo, Maracay, mantenía las rutas, ok. Bueno, las alcaldías están igual que todas las instituciones públicas, también acabadas, desmanteladas, y quienes pueden tener algunos recursos son algunos gobernadores, en tanto y en cuanto estén bien con el Poder Central, y este, el de aquí, parece que está bien, pues. Y celebró ese convenio con la Universidad de Carabó, y en el convenio se establecen algunas rutas. Esos autobuses, algunos dicen que pintaron los autobuses amarillos, esos autobuses amarillos no son de la universidad, esos autobuses amarillos son de la gobernación, no son de la cava, son de la gobernación, del Estado, pues, de la gobernación, y con el convenio se dieron en como datos para cubrir una ruta. Ah, ¿qué le critico yo a eso? Bueno, esos autobuses amarillos, que es ruta tras Drácula, no deben estar en la universidad, sino cubriendo la ruta, y si están en la universidad no pueden estar pintados con murciélagos, con la cara del gobernador, ni con eslogan de Drácula, ok, porque eso no es tolerable. Eso sí se lo puedo criticar, pero que no se haya suscrito el convenio, por Dios, por Dios. Ahora, ¿me voy a oponer yo que se suscriba un convenio con un gobierno, aunque yo no sea de su afecto, que se suscriba un convenio para beneficio de la universidad? Oye, habría que ser, o sea, no sé, yo no sé que no le tengo ni el calificativo. Se van a recuperar algunas instalaciones de la unidad médico integral, de unidad de asistencia médica de la universidad. Voy a leer aquí algunas cosas, porque me interesa también leer lo que diga. Profesor Pablo, ayuda con el proceso del paquete egresado. Eso también voy a referirme ya al finalizar con el paquete de egresado. No me puedo oponer, al contrario. Lo que yo hice, yo aprobé, yo levanté la mano como la levantó todos los integrantes del Consejo Universitario, como está claro, todos. A que no haya asistido a ese acto de publicidad de ese convenio, bueno, por mis razones, pues no asistí, porque ya está, yo firmé y estuve de acuerdo con ese convenio. Ahora, promover que si aún una persona no mano, no, no, no. Hay que estar muy claro. La universidad venezolana está en las condiciones que está por las políticas nefastas del régimen y punto que los autobuses están malos porque quitaron las partidas para el arreglo de los autobuses o la dotación de los autobuses. Y punto que las que las condiciones del personal universitario están malas porque están ahogados por los sueldos miserables que le asignan. Punto. Ahora, vaya, o sea, un gerente de una universidad sin renunciar a su ideología ni a su condición, tiene la obligación de mantener a una universidad abierta, está en la obligación de garantizarle o facilitarle las mejoras a su personal. O también eso lo vamos a criticar. ¿Por qué lo vamos a criticar? Dígame por qué lo vamos a criticar. Que si no, que si aquello, que si no, que si la rector no mano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mire, por ahí hay un dicho que puñala en cuerpo geno no duele. Cuando yo digo puñala en cuerpo geno, una cosa es estar, es gerenciar una universidad y otra cosa es estar criticando todo lo que haga una autoridad. ¿Qué es eso? ¿Vale? ¿Cómo es eso? Por ahí me están hablando del paquete ya finalizando y si tienen alguna pregunta la pueden hacer por aquí, por Instagram que estoy transmitiendo también y estoy aquí por YouTube. Pero me están haciendo una pregunta de los legalizados. Es importante este tema también porque hay muchísimas personas que están esperando su paquete de legalizados. Miren, en este momento está dividido eso en dos partes, en dos fases por ley y en legaliza la rectora y el ciudadano secretario. En este caso, Jessy Díguez Romero y Pablo Aure, rectora, secretario de la universidad. Hay algunos papeles que no reposan en el archivo central, no reposan en la secretaría, sino yo los pudiera legalizar todos. Hay algunos papeles, algunos documentos que reposan solo en los archivos de las facultades y eso creo que es en toda la universidad venezolana. Esos deben solicitarlos en la respectiva facultad. Usted necesita un historial, necesita constancia de internado rotatorio, horas de pasantías, cosas de esas. Pro constancia de vigencia del pensum. Eso lo solicita por la facultad y es la facultad quien le emite ese documento. Nosotros se lo legalizamos, pero también nosotros legalizamos otros documentos que reposan en el archivo central. Es decir, usted necesita dos paquetes. Con los paquetes o el paquete que entrega la secretaría de la universidad, yo soy el responsable directo, directo y allí no tenemos retraso normal, pero yo no puedo, no puedo velar o mejor dicho, ser responsable por algo que no está en mi dependencia. Vamos para aclarar. Entonces hay documentos que se elaboran en las facultades allí. Bueno, es la facultad la que está obligada a emitirlos y nosotros legalizarlos. Y documentos que nosotros reposan en nuestras dependencias y nosotros estamos obligados y lo hacemos. ¿Hay alguna otra pregunta ya por Instagram? Porque si no, ya para despedirme. Despedirme sin, no sin antes desearle feliz sespascua de resurrección. Y a ese sí, un hombre que nosotros deberíamos llamar valiente, el único hombre que ha vencido la muerte, Jesucristo. Vamos a ver, Indira, ya solicitamos, estamos esperando porque nos entreguen el combo del cambio de formato de esos documentos. Bueno, ya le digo, nosotros todos estos meses lo que hemos estado es cambiando el formato. En la secretaría no hemos emitido ningún documento nuevo, solo hemos estado cambiando los documentos que ya habíamos dado. Y luego conversamos con el consultor jurídico de la OPSU, el profesor, el doctor José Lorenzo. Y ya estamos como actualizados. Bueno, queridos amigos, felices pascua de resurrección. Nada, para adelante. Y lo que hay que invertir más tiempo en educarnos, en formarnos. Sobre todo a los muchachos más pequeños, ¿ok? La universidad no va a morir. La universidad no va a morir. La universidad, no tengo dudas, se va a transformar indistintamente, pase lo que pase. Este modelo que ya claudicó de universidad tiene que transformarse. Ya esto no aguanta más ni aguantó. Ni aguantó, estamos superviviendo. Profesor, ¿qué noticias hay sobre el proceso de carnetización? Esta semana debemos empezar. Ahora va a ser un proceso muy, muy, muy sencillo. Muy sencillo. Se va a hacer, se va a carnetizar directamente por la página. Por la página, ustedes le van a imprimir su carnet, tal cual se puede imprimir la licencia. Eso va a tener un código QR para ser perfectamente validado. Y no va a tener ningún costo, como no debe tener costo nada desde antes de la inclusión hasta graduarse de la carrera de pregrado. Cuando digo no debe tener costo es por, como está concebida en este momento, la educación en Venezuela. Sabemos que eso habrá que transformarlo en algún momento, pero por lo pronto, por lo pronto, ese es el mandamiento que existe en la Constitución, que existe. No hay otra. Decir cosas distintas es otra cosa.